El primer caso nos llega de parte de Claribel Gutiérrez de Barbosa, nos escribe desde Ocumare del Tui y Claribel tiene una duda relacionada con la situación de reposo del trabajador residencial. Nos explica que el trabajador residencial del edificio donde habita pues está en cuenta de reposo por lo que se sometió a una operación en el pasado octubre del 2021. Pero desde esa fecha hasta los momentos no ha habido un reposo médico que indique durante cuánto tiempo va a estar ella inhabilitada a prestar sus labores. También nos explica que todos los trámites se hicieron a través de un seguro privado y que a la fecha ella ni está inscrita en el seguro social y tampoco ha presentado un reposo médico avalado. Estamos hablando de que ella lleva noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Son seis meses de reposo y quisiera saber de qué manera se puede llevar esto. Y cuáles son las acciones que debe dar la comunidad de copropietarios para regularizar esta situación y cómo manejarlo a futuro. Pero lo primero que debe hacer la comunidad de copropietarios es cumplir con la obligación de inscribirla en el seguro social. Ya por ahí nos damos cuenta que estamos cometiendo un grave error. Primero porque la obligación de inscribirla en el segundo social le corresponde al empleador, al condominio, y no le corresponde a la comunidad de copropietarios. Una vez que el trabajador ya ingresa a formar parte o a prestar servicios en el condominio, pues debe estar inscrita en el seguro social. ¿Cuál es la ventaja de esta inscripción? Bueno, primero porque es una obligación contribuir con los aportes al sistema de seguridad social. Y segundo, porque en caso de indemnización por asistencia médica, el seguro paga una suerte de pensión para aquellas personas que sufran o tengan una enfermedad o un accidente que los incapacite temporalmente para el trabajo y les dan asistencia médica. A partir del tercer día siguiente a la fecha en que entra de reposo, sus cotizaciones o sus ingresos son cancelados por el seguro social. Y no tiene el empleador, en este caso el condominio, que pagar salario, porque entiendo que ustedes están pagando salario. Lo único que tendrían que pagar sería el beneficio de ese estatuto. Entiendo que están pagando ahorita un suplente a quien, que es la persona que está prestando servicio, y además de eso están pagando el salario mínimo de la trabajadora que está de reposo y también su bono de alimentación. Entonces, una vez que ustedes corrijan esta situación de no tenerla inscrita, es lo primero que tienen que hacer. Entonces hay que regularizar hasta cuándo ella puede tomar reposo. Ella puede tener un plazo hasta de 52 semanas, 52 semanas de reposo, porque es lo máximo o es la prolongación máximo de las indemnizaciones que cancela el seguro social por concepto de prestaciones médicas. Y si la trabajadora necesitase por una evaluación que le hagan de tener un monto, o una indemnización mayor, o un monto de reposo, un tiempo de reposo mayor, pues deberá manifestarlo en la consulta que haga el seguro social. Si ella no está inscrita en este momento, pues ella debería de asistir a inscribirla, y además de eso, con su informe médico expedido por su médico privado, acercarse hasta el seguro social, para que el seguro social pueda validar o no este tipo de reposo. Entonces, en este momento, nuestra recomendación es, en primer lugar, solventar la situación de que no esté inscrita en el seguro social, razón por la cual ustedes tienen que pagar el salario o las prestaciones durante el tiempo que ella esté en cuenta de reposo, las prestaciones médicas, la indemnización por prestación médica, porque no es el salario, ella no está, el salario se paga con motivo de la relación laboral, y en este caso, es la indemnización del seguro social por no estar, mejor dicho, por la prestación, por la incapacidad temporal de prestar el servicio. Y eso es lo que ustedes tienen. Y una vez que ustedes tengan esa situación definitiva, hacer una evaluación para conocer si existe alguna incapacidad parcial y permanente para prestar el servicio, y de no ser así, ella tiene que incorporarse a su trabajo habitual. Esta es la recomendación que le damos, en este caso, de la trabajadora residencial, que ya tiene más de cuatro meses de reposo y no se ha regularizado esto con la comunidad de copropiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!